En el menú inicio también tenemos la opción añadir compases. Si elegimos un compás y le hacemos un clic en el botón, ¿qué ocurrirá? Se añadirá un compás, pero se va a añadir al final de la partitura. Así que no importa qué compás elegimos, siempre se añadirá un compás al final. Hacemos clic y siempre vemos que se añade al final de la partitura. Pero si elegimos otra opción, se añadirá el compás según donde hagamos clic. Claro, esta primera opción que ven aquí es justamente de la que estamos hablando. Se añade al final. Si elegimos esta opción, la segunda, el compás se va a añadir según donde hagamos clic, por ejemplo. Si hacemos clic aquí, si hacemos clic en este compás, se añadirá un compás antes. Entonces, estas tres opciones. La primera, como hemos visto, es para añadir un compás siempre al final de la partitura. La segunda opción es para añadir un compás según donde hagamos clic. Si hacemos clic en este compás, se añadirá un compás antes. Finalmente, la tercera opción es para añadir un compás que tenga otra duración. Porque estos compás que estamos añadiendo por defecto tienen la duración de cuatro tiempos. Si queremos añadir compás que tengan otra duración, le damos clic aquí, añadir compás de múltiples o de duración irregular. Por ejemplo, seleccionamos este compás del medio y vamos a añadir un compás de duración irregular. Hacemos clic aquí y acá podemos elegir la cantidad de compás que queremos añadir. Vamos a elegir, por ejemplo, dos. Vamos a añadir dos compás de duración irregular. Si le ponemos en igual que la indicación de compás, los compases que vamos a añadir van a tener la misma duración que los compases que están determinados por el indicador de compás. Cada compás de esta partitura tiene cuatro tiempos porque así lo ordena el indicador de compás. Ahora, si lo dejamos en igual que la indicación de compás, estos dos compases que vamos a añadir, si aceptamos, seguro que estos dos compases que acabamos de agregar. También cada uno tiene cuatro tiempos. Vamos a comprobarlo. Uno, dos, tres, cuatro. Cada compás tiene cuatro tiempos. Vamos a cambiar el sonido para que sea un sonido hecho por el metrónomo. Así que vamos a ponerle el Studio Drummer. Y ahora sí, vamos a escuchar. Estos compases, ¿cómo suenan? Aquí escucharemos los cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cada compás tiene cuatro tiempos. Ahora bien, vamos a añadir más compases. Vamos a eliminar estos compases. Añadimos de nuevo. Vamos a añadir compases múltiples o de volación irregular. Vamos a añadir dos compases nuevamente. Pero ya no van a tener los mismos tiempos que los compases previos, los cuales tienen un tiempo de cuatro. Cada compás tiene cuatro tiempos. Si no, vamos a añadir compases que tengan otro tiempo. Por ejemplo, si ponemos blancas, quiere decir que cada compás va a tener dos tiempos. Aceptamos y escuchemos como estos compases tienen dos tiempos. Este y este. Claro, este compás tiene cuatro tiempos. Y todos los anteriores también, porque así lo mandaba el indicador de compás, ¿verdad? Entonces vamos aquí a ponerle, vamos un momento aquí a ajustar el volumen del piano. Vamos a ajustar el volumen del piano por aquí. Para que escuchemos claramente el metrónomo. Partimos de aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, uno, dos, uno. Así se dan cuenta como esos compases tienen dos tiempos. Dos tiempos. Tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, uno, dos. Y qué pasaría si más bien añadimos compases de otra duración irregular. Por ejemplo, compases de tres tiempos. Aunque podríamos escoger compases de cuatro tiempos, de tres, de dos tiempos o de un tiempo. Todo depende de la duración irregular que queremos. Finalmente escogeremos compases que duren cuatro tiempos. Y entonces cada compás dura cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Sabemos que la redonda, lo que ocurre es que la redonda es una figura musical que tiene cuatro tiempos. La blanca es una figura que tiene dos tiempos. La negra, un tiempo. Corchea, medio tiempo. Semicorchea, un cuarto de tiempo. Fusa, un octavo de tiempo. Esto es añadir la función añadir compases. Se va a dar y las que va a dar y le a dar. Se va a dar la vuelta. Y es. Y ya estáis. ¡Gracias!